Dijeron que a Filipinas iba a llegar un barco que iba a ayudarles, porque ellos se encontraban desamparados. El gobierno de Estados Unidos no quería reconocer lo que había pasado. El gobierno de Filipinas se veía agrumado por lo que estaba pasando, por la cantidad de miles de víctimas que estaban teniendo, de gente con problemas médicos muy gordos. Y aquí se le dijeron que iba a venir un barco de velas azules que tenía un arcoíris en el casco. Y ella le dio fuerzas para seguir viviendo. Y este dibujo lo hizo ella, lo hizo Grisel. Fijaros en el dibujo. Se dibujó a ella misma. Mirad cómo están los niños. Los niños todos tienen una sonrisa. No tienen pelo, pero todos tienen una sonrisa en la cara. Llevan globos y todos los globos tienen una sonrisa. El sol, que en esta foto no se ve, el sol también tiene una sonrisa. Grisel era una optimista nata y muy luchadora. Entonces, cuando el Rainbow Warrior llegó, Grisel ya estaba muy enfermita. Para aquel entonces le tenían que hacer transfusiones de sangre cada dos días. Justo el día que el barco llegó, invitó a todos los niños al barco, a todos los niños damnificados de la base Clark. Los invitaron al barco y Grisel se saltó ese día a su transfusión de sangre porque quería ir al Rainbow Warrior. Pero llegó muy, muy, muy débil. Tan débil que cuando nada más llegara avisaron al médico del barco. El médico la vio, le estaban sangrando las encías. Y el médico la vio y dijo, hasta niña hay que llevársela al hospital corriendo. Pero la niña, cuando la estaban sacando del barco, se aferró a su madre y empezó a llorar diciendo que no quería que la sacaran de allí. Y dijeron, venga, otra vez al Rainbow Warrior. Así que se le dio, se habían preparado actividades para los niños. Aquí vemos a Grisel al volante de uno de los botes de Leibond con el capitán, con Peter Wilcox. Y cuando, después de dar esta vuelta en el bote, pues Grisel subió a bordo, estaba muy, muy, muy débil. La llevaron al camarote hospital del barco y allí Grisel cerró los ojos y nunca más lo volvió a abrir. Y claro, imaginaros la situación, ¿no? Todo el mundo en el barco estaba desolado, la tripulación estaba desolada. Y lo curioso es que la madre de Grisel era la que animaba a todo el mundo, a todos los voluntarios y a toda la tripulación. ¿Por qué? Porque les decía, le daba las gracias y les decía que gracias a ella, a ellos, su hija había sido feliz en los últimos momentos de su vida. Porque cuántos niños hay en el mundo que tienen una infancia terrible y ni siquiera tienen esa suerte de morirse felices, ¿no? Porque Grisel murió con una sonrisa en los labios. Y Grisel es también un símbolo de toda la humanidad. Porque todos nosotros, da igual si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, si somos ricos o somos pobres. Entonces, todos nosotros tenemos en nuestros cuerpos sustancias químicas altamente peligrosas, en mayor o menor medida. Y conforme van pasando las generaciones, la cosa va peor porque algunas de estas sustancias son biocumulativas. Entonces, esto es algo que también nos tiene que llevar a pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Con estos productos químicos que hemos inventado y que hemos puesto alegremente en circulación por el planeta, ¿no? No sé si sabéis que, por ejemplo, los osos polares, se ha detectado en los osos polares el DRT y PCBs en los osos polares. Están todas estas sustancias altamente tóxicas, lo que se llaman compuestos orgánicos persistentes, están en todas las cadenas tróficas arriba del todo. Nosotros, como humanos, estamos arriba de la cadena de los mamíferos. Pues, pues eso. Pero no quiero deprimiros, ¿eh? Que también hay muchas cosas buenas. Voy a beber un poquito de agua. Que también hay muchas cosas buenas ocurriendo y, entre otras cosas, se están prohibiendo todas estas sustancias. Porque ahora se tiene conocimiento también de los efectos, parte de los efectos. También he dedicado un capítulo a los bosques y dice, sí, porque desde los barcos de Greenpeace, como desde un barco se puede trabajar por un bosque, ¿no? Mirad esta foto. La parte verde muestra los últimos bosques primarios que quedan en el planeta. Esta foto tiene años, ¿eh? O sea, que ahora quedan menos. En los bosques primarios es donde son las grandes reservas de la biosfera, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Albergan a miles de millones de especies. Cuando alguien habla de la destrucción de un bosque piensan los árboles. Pero un bosque no es un árbol. Un bosque es un ecosistema. En el que hay árboles, hay matorral bajo, hay millones de insectos, millones de mamíferos, de aves. Son ecosistemas muy vivos, no solamente árboles. Pues desde los barcos de Greenpeace hemos trabajado, por un lado, en los países desarrollados, que son los países que importan esta madera y la utilizamos para hacer muebles y en nuestras casas y demás. Y que mucha de ellas es madera ilegal que viene de los bosques primarios. Entonces se ha trabajado en los países desarrollados tratando de que se empolga legislación prohibiendo esta madera, que prohibiendo que entre esta madera, y también se ha trabajado yendo a las comunidades donde protegen sus bosques o donde han pedido ayuda porque tienen a una gran corporación que quiere eliminar su bosque, ¿no? Para convertirlo en plantaciones de aceite de palma o simplemente para convertirlos en pastos o para plantar soja. Depende del lugar del planeta. Hay distintos motivos por los que están destruyéndose los bosques primarios. Entonces siempre también hemos dado apoyo a los locales. Y en el libro cuento dos campañas que hubo en España, en el que Rainbow Warrior participó, en Valencia, en el puerto de Valencia. Y bueno, con anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, estaba en esta foto de aquí, en que se ve al activista con la pancarta, y abajo en el fondo los troncos, esta madera ilegal que venía de Sierra Leona, pues estaba vinculada directamente con el mundo del comercio de las armas, con la guerra civil, y también con los diamantes de sangre, ¿no? Esto era madera de sangre. Pero es que además en este barco se descubrió que había polizones que venían huyendo de esta guerra. O sea, que también está el lado humano. No solamente los bosques, sino también todo lo que se crea alrededor de un recurso rico en los países pobres. Las guerras, el tráfico de personas y el tráfico de materias primas. Hay un capítulo que dedico a lo inesperado. En los camarotes del Rainbow Warrior había uno, que normalmente estábamos las chicas, que había un cartel en la puerta que ponía esperar lo inesperado. ¿Y qué pasa? Pues que esto de que os decía de la flexibilidad. A veces que había una campaña planificada para hacer y de repente llega un gran tsunami. La campaña que se iba a hacer se deja, se deja todo, y el barco, el Rainbow Warrior, en este caso, por ejemplo, el barco estaba en Singapur, iba a ser Navidad, ¿os acordáis del gran tsunami? Ese fue en Nochebuena. El barco estaba en Singapur haciendo una parada técnica para dirigirse a no sé dónde, y en vez de quedarse en Singapur dijeron, nos vamos a echar una mano porque estamos al lado. Entonces, en este caso, bueno, en varios casos ya hemos trabajado en colaboración con otras organizaciones, con Médicos Sin Fronteras, con Acción Contra el Hambre y con otras organizaciones en temas humanitarios. El Agrimpis ha puesto al servicio de estas organizaciones los barcos cuando hay situaciones de emergencia. En el terremoto de Haití también, en Esperanza estaba muy cerca, también se decidió la esperanza. Y ya digo, el Rainbow Warrior en el caso del gran tsunami. Otras cosas que pueden pasar de forma inesperada, pues que en el 2001 el barco se dirigía a Qatar para una reunión de la Organización Mundial de Comercio. El año anterior, la reunión anterior de la Organización Mundial de Comercio había tenido lugar en Seattle. ¿Os acordáis de lo que pasó en Seattle? ¿No os acordáis? En Seattle ocurrió que hasta ese momento la Organización Mundial de Comercio se reunía y no pasaba nada. O había protestas muy minoritarias. Pero cuando tuvo lugar la reunión de Seattle, fueron miles de estadounidenses que se fueron para allá a protestar. Pero miles. Y entonces se encontraron con que las protestas a nivel mundial, luego ocurrió lo de Boloña, que también hubo mucha caña. Entonces, ¿qué pasó? Que la Organización Mundial de Comercio ya tenía miedo a reunirse en un sitio civilizado. Así que, ¿dónde organizaron la reunión ese año? Pues en Qatar. Que a ver quién consigue llegar hasta Qatar, ¿no? Hasta Doha. Pues Greenpeace estaba llevando el barco hacia allá, hizo una parada técnica en Djibouti. Y cuando el barco lo zarpo de Djibouti, al segundo día, se encontró con que tenía dos polizones a bordo. No solo tenía dos polizones a bordo, sino que uno era de Etiopía y el otro era de Eritrea. ¿Os acordáis de la guerra entre Etiopía y Eritrea? O sea, pues cada uno, estos dos chicos, cada uno de un país, entonces Greenpeace se puso a trabajar en conseguirles un futuro a estos chicos, en conseguir un estatus de refugiado, en ver dónde iban a acabar viviendo, ¿no? A qué país iban a acabar viviendo. Pero claro, tenían que llegar hasta Doha porque la misión del barco era dar publicidad a lo que se estaba gestando en esa reunión de la Organización Mundial del Comercio, que entre otras cosas, entre otras muchas cosas, se estaba gestando el patentar la vida, ¿eh? Que esto está pasando en el planeta, que llega una corporación a una comunidad indígena y les compran una planta y la patentan. Eso está ocurriendo. Lo que pasa es que lo querían hacer como legal y a nivel mundial. Lo están haciendo por lo bajini, ¿no? El caso es que, pues esto es otra de las cosas, ¿no? Espera lo inesperado. También está el caso del piguino Chiliwili, que es una de las historias que cuento en mis charlas de concienciación, ¿no? Siempre la cuento a los niños. Un piguino que iba a estar solamente unos días en el barco y acabó estando casi un mes. También aquí cuento una anécdota que a mí me pasó en mi primer viaje en el Rainbow Warrior, que me quedé encerrada. Iba a hacer una paella para la fiesta de despedida de toda la tripulación, después de haber estado allí tres meses. Y en la tripulación, un viaje que había sido muy bueno, nos habíamos llevado súper bien. Iba a hacer una paella, ya digo, para el último sábado que estábamos juntos. Y cuando a mediodía me fui a sacar los ingredientes del congelador para hacer la paella, pues me quedé encerrada dentro del congelador. Y lo cuento de milagro. Lo cuento de milagro, ¿no? Así que eso también fue muy inesperado, ¿no? Entonces, la fiesta de despedida de la paella fue la fiesta de que todavía tenemos la mente entre nosotros. Pues eso, las cosas que pasan inesperadas en la vida que siempre nos pasan a nosotros también. Hacemos un plan A, llega la vida y nos cambia al plan B o al plan C. También dedico un capítulo, que este capítulo se llama Prestigio, cuando en realidad se llama Prestige. Prestige en inglés significa prestigio. Y Prestige era el nombre de un barco que se partió por la mitad y derramó su petróleo en todas las costas gallegas, portuguesas, y llegó hasta Francia, el famoso chapapote. Pero he aprovechado, y no solamente hablo de ese barco maldito, hablo de cómo, no solamente en Grimpy, sino también en todas las organizaciones pasa, que dependiendo de la campaña que tú haces, se te quiere a muerte o se te odia a muerte. Entonces, este capítulo lo he centrado en Galicia. ¿Por qué? Pues porque como Galicia geográficamente está en un lugar muy estratégico, casi todos los barcos de Grimpy se han hecho una campaña en Galicia. Y dependiendo de la campaña, se les ha querido mucho, o ya digo, o se les ha odiado a muerte. El primer barco que vino a Galicia fue el primer Rainbow Warrior en campaña de ballenas. Al barco lo arrestó la Armada Española, lo llevaron al puerto militar del Ferrol, pasaron los meses, se olvidaron del barco, estaban desesperados, con el barco parado. Seis meses habían pasado y el barco seguía allí. Les habían quitado una pieza del motor y sin esa pieza no podían arrancar el barco. Y lo que hicieron fue hacer unos planos de la pieza, mandarlos a Londres, traer de Londres a Galicia las piezas, metieron las piezas una a una en el cesto de la lavandería, y la metieron así en el barco, y una noche de sábado consiguieron fugarse del puerto militar del Ferrol. Eso fue un bombazo, yo de eso me acuerdo, fue un bombazo a nivel mediático, porque claro, bueno, al almirante lo cesaron y fue un escándalo, ¿no? Como un barco se puede escapar de un puerto militar, ¿no? Y es que los militares estaban de fiesta, era sábado por la noche. En fin, pues si el Rainbow Warrior tuvo que irse de, así, a Hurtadillas, del puerto del Ferrol, el siguiente barco que estuvo al año siguiente de eso fue el Sirius, pero estuvo en la campaña para prohibir que se tiraran los bidones con el resto de reactivos al mar, ¿no? ¿Os acordáis la famosa foto de Grimpis? Esta foto dio la vuelta al mundo, ¿eh? Que un tripulante de una Zodiac iba al solo de uno de los botes, la estrategia que tenían los activistas era ponerse debajo de la plataforma de lanzamiento de los bidones y en esa ocasión le cayeron los bidones encima del bote. No le pasó nada, salió, el tripulante salió volando, no le pasó nada, ¿eh? Pero gracias a esa imagen que dio la vuelta al mundo, se subió el tema a la opinión pública mundial y se consiguió la prohibición. Fijaros lo que hace una imagen, ¿no? Pues en esa campaña, cuando el Sirius llegó al puerto de Vigo, se le recibieron como héroes. Había gente que había estado el año anterior en el Rainbow Warrior y que había tenido que ir a juicio y demás y estaban flipados, no se lo podían creer, ¿no? Decían, pero esto es Galicia, sigue siendo Galicia, ¿no? Pues después de estos unos años ya después ocurrió el desastre del Prestige, el segundo Rainbow Warrior fue allí porque, bueno, cuando ocurrió el desastre del Prestige, una de las cosas que ocurrió, que suele pasar tristemente cuando hay algún accidente gordo o de tipo medioambiental, ¿eh? Y es que el gobierno en el poder se hace con la información, se hace con el control de los medios y solamente sale la información que ellos quieren. El gobierno español estuvo negando la evidencia de lo que estaba ocurriendo, estuvo negando que hubieran miles de toneladas de petróleo que estaba llegando a las costas de Galicia hasta que no hubo más remedio porque estaba allí la evidencia, ¿no? Pero aún así, ¿os acordáis que el ministro Trillo hizo esa intervención en Navidad que vino a Galicia? Y, bueno, a los militares les costó un montón encontrar una playa donde no hubiera civiles recogiendo chapapote. Cuando ya encontraron esa playa, y que estuviera limpia, cuando ya encontraron esa playa salió el ministro Trillo diciendo que las playas de Galicia estaban impolutas. Y en la playa de al lado y en la de al lado y en la de al lado de al lado seguía llegando chapapote a toneladas, ¿no? Pues el Rainbow Warrior estuvo allí para también contradecir una cosa que estaba diciendo el gobierno que era que la contaminación solamente estaba llegando por las superficies. Se hicieron unos análisis de los fondos marinos alrededor de las Islas Cies, Parque Nacional, por cierto, y se descubrió que el chapapote estaba emprendiendo todo el fondo marino también, ¿no? Pues de nuevo al Rainbow Warrior se le recibió como si fueran héroes, ¿no? Se le dio la bienvenida a una flotilla de bienvenida, etc. Pues si eso ocurrió con el Rainbow Warrior en el 2003, al año siguiente, y ahí sí que estaba yo, a bordo de la esperanza, estuvimos en el Atlántico Norte haciendo una campaña para pedir a Naciones Unidas una moratoria sobre la pesca de arrastre de profundidad. Yo no sé si sabéis que las montañas, perdón, que los océanos son los que tienen las montañas más altas del planeta. Y ahí la cordillera más larga del planeta está en el Atlántico, cruza todo el Atlántico. Y ahí esa cordillera, esos montes marinos, es donde van los pescadores de arrastre a pescar. ¿Y cómo se pesca? ¿Cómo es este método de pesca? Las redes de arrastre llevan, en la parte baja de la red, llevan unas ruedas de hierro muy, muy pesadas y conforme van pasando, van barriendo el fondo marino, estas ruedas van deshaciendo, machacando literalmente todo. El coral, todo, todo, las plantas lo llevan todo por delante para que no se rompa la red. Entonces, se están arrasando los montes marinos sin nosotros conocer lo que hay allí. Se conoce más de la luna que de lo que hay dentro de los océanos. Pero se está destruyendo, se está acabando con esa vida, se están acabando con especies que ni conocemos. Entonces, en Greenpeace pedíamos laboratoria internacional, pero ¿qué pasó? Que la mayoría de los barcos que nos encontramos, ¿de dónde venían? De Vigo. Entonces, en la prensa gallega empezaron a decir que si Greenpeace está en contra de Galicia, que si lo que quiere es arruinar a los pescadores gallegos, etcétera, etcétera. Así que cuando acabamos la campaña dijimos, vamos a Vigo y vamos a aplicar nuestra campaña. Nosotros no tenemos nada en contra de los pescadores en sí. Sí con este arte de pesca y lo que queremos es una moratoria mundial. No es que vayamos contra los gallegos, es que en Nueva Zelanda también estábamos trabajando en esa campaña, por ejemplo. ¿Cuál fue la respuesta de los pescadores gallegos? Nos asaltaron el barco, nos rompieron. Aquí se ve una imagen que está aquí, la única intervención de la Guardia Civil, es decir, porque luego desaparecieron, no se sabe, se evaporaron. Un guardia civil parando a uno de los pescadores que estaba levantando una amarra. Esto era en la proa, en la popa nos cortaron dos amarras. El barco empezó a separarse, tuvimos que arrancaer el motor, pero luego además nos asaltaron. Y nos asaltaron y yo, es uno de los momentos de tensión más grandes que he tenido en los barcos de Greenpeace. Yo estaba dentro del barco y lo que oía era un montón de ruido y un montón de jaleo y de repente llegó la primera oficial histérica que había que cerrar a tal y canto el barco que nos estaban asaltando. Entonces, el Esperanza es el barco más grande que tiene Greenpeace, tiene cuatro cubiertas, pues corriendo, subiendo las escaleras de cubierta a cubierta, cerrando todas las puertas para que no pudieran entrar. Nos quemaron la bandera del barco. Teníamos una exposición sobre los fondos marinos y la vida en los fondos marinos para los niños. Íbamos a traer a colegios al barco, nos quemaron paneles de informativos. Creíamos que nos arrasaban el barco. Pero bueno, después de mucha tensión y después de hablar, también pasó que algunos estaban borrachos. Y eso era horrible porque tú a una persona que tienes enfrente, que está muy enfadada, la puedes calmar. Y puedes calmarla y decir, venga, vamos a hablar. Tú cuéntame qué es lo que a ti te preocupa y yo te cuento mi parte. Pero a un borracho no. Un borracho al contrario, se encrespa cada vez más. Pero bueno, la sangre no llegó al río. Después de, no sé, como tres cuartos de hora o una hora de mucha tensión, conseguimos calmarlos y conseguimos que se fueran. Y entonces llegó la Guardia Civil, cuando ya se habían ido. Pero bueno, da igual, conseguimos solucionarlo nosotros solos. Pero bueno, finalmente tuvimos que irnos del puerto de vivo. Así que si así nos fuimos con el Esperanza en el 2004, en el 2007, que era el 30 aniversario de Greenpeace España, el 25 aniversario de Greenpeace España, estábamos con el Rainbow Warrior en Galicia cuando recibimos una llamada de los pescadores de vivo. Que nos quedamos fritados. Y en este caso eran los pescadores artesanales, los pescadores pequeños, no lo de los grandes arrastreros. Pero nos pidieron que por favor fuéramos a vivo a ayudarles. Porque tenían un problema y con el Rainbow Warrior se les podía solucionar. Así que fuimos al puerto de vivo, otra vez entramos en la ría de vivo y otra vez estábamos en paz con los marineros. Por eso digo que, para que veáis cómo cambia la situación, dependiendo de la campaña en la que estemos trabajando. Siendo la misma organización. En mi primer viaje, en esto que os cuento que casi acabo congelada, el primer viaje que hice en el Rainbow Warrior en el 2006, pues fue una campaña vinculada con la segunda parte del nombre de Greenpeace. ¿No? El vincular a la paz. Greenpeace, ¿cómo trabaja el tema de la paz? Pues aparte de posicionarse contra guerras concretas, o las dos guerras de Iraq, Greenpeace se ha posicionado y ha hecho acciones para intentar parar a los barcos que van hacia allá, hacia el Golfo. Pero también tenemos una seña de identidad que es que nosotros hacemos protestas, a veces son muy contundentes, pero hagamos lo que hagamos, son acciones directas no violentas. Nosotros creemos que con la paz se cambia el mundo, no con la guerra ni con la violencia. ¿Y dónde fuimos con este barco? Yo me embarqué en Barcelona y desde Barcelona fuimos al otro lado del Mediterráneo y llegamos a Beirut un mes después del conflicto que hubo entre Israel y Hezbollah. ¿No? ¿Y por qué fuimos hasta allí? Porque cuando hay una guerra, en las noticias solamente te hablan de las víctimas mortales, de la destrucción de las ciudades, de la destrucción del patrimonio histórico, pero nunca se habla del daño al medio ambiente. El medio ambiente se olvida. Así que fuimos allá a documentar qué era lo que había pasado en esa guerra, cómo había afectado al medio ambiente, tanto en Líbano como en Israel, y a hacerlo público. Bueno, nos encontramos con un Líbano destruido. Todo el sur del Líbano estaba arrasado. Israel había bombardeado los tanques de una central térmica al sur de Beirut, de forma, y sabiendo que las corrientes marinas van al norte, de forma que toda la costa del Líbano estaba llena de chapapote. Y luego los 105 puentes que hay en el Líbano, el Líbano es un país muy montañoso, todos los puentes habían sido arrasados. Bueno, cientos de víctimas, la mayoría niños, etc. Esto fue lo que nos encontramos en el Líbano. Luego fuimos a Israel. Los daños en Israel a medio ambiente habían sido muy pocos, a nivel de víctimas también. Pero fijaros lo curioso. Que el Líbano, que había sido destruido, estaba lleno de carteles, todo lleno de carteles que hablaban de la gran victoria. En inglés, en árabe y en francés. Porque habían ganado la guerra, habían derrotado al gran Israel. Entonces, pese a tener el país destruido, estaban de celebración. Y llegamos a Israel, que los daños en Israel fueron poquísimos, ya digo, y el número de víctimas también. Y en Israel estaban desolados, porque habían perdido la guerra. Y en realidad, ¿cómo somos los humanos? Pues habíamos perdido la guerra a todos. Porque todas las víctimas, aunque sean soldados, da igual que sean soldados o civiles, todas las víctimas tienen padres, tienen madres, tienen hijos, hermanos. Y al final en la guerra es lo que hay, destrucción. Pues después del Líbano-Israel estuvimos en Chipre, que es un país que también está dividido por un muro. Y después estuvimos en Dubrovnik, que es una ciudad amurallada y que también se veían todos los restos de la terrible guerra de los Balcanes. Y hablando del tema del mar, por supuesto, no podía dejar de hablar de los piratas. Y deciros que sigue habiendo piratas en el mundo. Y lo que pasa es que los piratas de ahora no son como los corsarios de estos que tienen ahí el cuchillo en la boca y van con la pata de palo y el oro en el hombro. Los piratas de hoy en día van con metralletas y con bazocas. Y sabéis que a partir de los años 2000 hubo en el Golfo de Somalia los piratas somalíes sembraron el terror. Cuento dos historias que pasaron en el Rainbow Warrior. En una estaba yo, en la que estaba yo fuimos testigos del asalto a un barco que estaba muy cerquita de nosotros, pero que no veíamos. Lo veíamos en el radar, no veíamos porque había neblina. Sí que vimos un helicóptero que mandó un barco militar francés. Lo vimos bajar y lo vimos volver a subir porque los piratas tomaron, o vimos los disparos también, seguimos todo el asalto por radio. Y los piratas amenazaron que si no se llevaban el barco militar pues mataban a toda la tripulación. Imaginaros lo que es eso cuando tú estás surcando esas aguas. Porque no sé cómo... Imaginaros lo que puede pasar si en el barco donde estamos nosotros pues es tomado por los piratas. Y más que en los barcos de Grimpis vamos muchas mujeres. Pero además de estos piratas que son los piratas tradicionales que secuestran barcos, existen en el mar otro tipo de piratas que son los piratas de los mares que están vaciando los mares de vida. Estos grandes arrastreros, súper arrastreros, los arrastreros de profundidad, los que están utilizando métodos de pesca que están arrasando. O lo que se está machacando a una sola especie como ha ocurrido con el atún en el Mediterráneo que es una campaña en la que yo he trabajado mucho con el Rainbow Warrior. También lo que está ocurriendo con el atún ahora en el Pacífico ahora que en el Mediterráneo se ha terminado con esa masacre a la que se llevó el atún casi a la extinción comercial en el Mediterráneo. El problema está en el Pacífico. Todas las latas de atún claro que compramos vienen del Pacífico y muchas veces ha sido pescado de forma ilegal y también involucrando graves violaciones de derechos humanos como es el caso de la esclavitud. Muchos de estos barcos tienen esclavos trabajando en ellos. Entonces, estos son los piratas de los mares y bueno, pues dedico un capítulo a esto y una de las experiencias más emotivas que también he vivido en los barcos de Greenpeace ocurrió en la cumbre del cambio climático de Copenhague. Yo no sé si os acordáis, la cumbre de Copenhague del 2009 ahora acaba de terminar la de Marrakech. El año pasado fue la cumbre de París. Antes de la cumbre de París, la primera vez que parecía que por fin los gobiernos iban a hacer algo para frenar el cambio climático fue en Copenhague. En Copenhague lo que sucedió fue que todas las organizaciones, y digo todas, todas las organizaciones sociales de derechos humanos y medioambientales del mundo se unieron en una sola campaña que era tenemos que conseguir que nuestros políticos lleguen a un acuerdo para frenar el cambio climático. Porque el cambio climático no solamente va sobre si va a llover más o va a llover menos, o hay un gran ciclón. El cambio climático también involucra justicia social, porque los países que están afectados, a los que más les está afectando el cambio climático son los más pobres y son los que no han hecho nada por tener este cambio climático. Esto lo estamos creando los países ricos y ahora los países que están volviéndose ricos, con las grandes industrias. Entonces, esto era la gran esperanza que teníamos en Copenhague. Más de 100.000 personas se desplazaron a la ciudad. Copenhague era un bullicio de actividades, había conferencias, todas las organizaciones tenían stands, era una pasada verlo. La verdad que muy emotivo, porque parecía que era la unión de la humanidad, es decir, por fin nos hemos unido. Pues si fue la cumbre de la gran esperanza o fue la cumbre de la gran decepción, porque los políticos ni siquiera llegaron a un acuerdo. No es que llegaron a un acuerdo que no se cumple, que es lo que suele suceder, ni siquiera llegaron a ponerse de acuerdo. Pero es más, ¿qué sucedió? Pues que cuando se veía, bueno, además en el desarrollo de la cumbre, ya las cumbres de cambio climático duran dos semanas, en la segunda semana se empezó a echar a todas las organizaciones fuera de la cumbre, o sea, fue bochornoso, realmente bochornoso. Y Grimpis, que veía que había que hacer algo, que había que hacer algo que llamara la atención, pues deprisa y corriendo, se les ocurrió intentar colarse en la escena de recepción de la reina de Dinamarca que daba a todos los líderes del mundo. Y digo lo de a prisa y corriendo porque la policía danesa decía que había sido una alta operación que había estado gestándose durante meses y aquello se improvisó. Vamos, que las... Se decidieron colarse en esta recepción y entonces alquilaron dos coches de lujo, ¿no? Se los trajeron de Alemania los coches, compraron en una tienda de juguetes, la sirena del coche que iba adelante, como del coche escolta, la compraron en una casa de juguetes, la matrícula era 007, o sea, era todo así, sobre la mancha. Iban en el coche, lo que se suponía que eran los jefes de Estado de no sé qué país, uno de ellos era Juan López de Uralde, que en aquel entonces Juancho era el director de Greenpeace España, hace ya, bueno, desde entonces, esta fue la última vez que Juancho participó en una acción y luego dejó Greenpeace. La pareja era Nora, Nora le dejaron, alquiló un traje de estos de gala, pero como no tenía zapatos de tacón, se fue con unas zapatillas que están por dentro de casa con un poco de tacón, o sea, es que era el chiste, ¿no? Ellos jamás pensaban que iban a conseguir llegar hasta dentro del palacio, pero ¿qué pasó? Que les abrieron la puerta y adelante, adelante, pasaron por la alfombra roja, le iban abriendo las puertas por aquí, por allá, y ellos flipados, diciendo, pero ¿a dónde nos llevan, dónde nos llevan? Y subiendo y bajando las escaleras hasta que de repente ya se abrió una puerta y vieron a todos los medios de comunicación y dijeron, aquí, ¿no? Y abrieron las pancartas, los detuvieron y la cumbre de Copenhague terminó y a las tres personas que estuvieron en esa acción, el que suponía que era el guardaespaldas y la pareja representando a la población mundial, a esa población a la que habían echado de la cumbre, ¿no? Que nos representaban a todos y a una cuarta persona que era el responsable de la campaña de cambio climático de Holanda, que no se sabe por qué, lo detuvieron en una cafetería y se lo llevaron a prisión. Pues estas cuatro personas, cuando terminó la cumbre, ahí se quedaron en la cárcel. Entonces, el Rainbow Warrior iba a irse de Copenhague, pero dijimos, ¿dónde vamos? ¿Cómo iba a ser Navidad? ¿Cómo nos vamos a ir y vamos a dejar aquí a nuestra gente? Así que pasamos allí toda la Navidad hasta que conseguimos que los soltaran 21 días, pasaron en la cárcel. Los jefes de gobierno de todo el mundo volvieron a sus casas, poniendo en riesgo la vida y la supervivencia de todos los seres humanos, de rositas, y personas que estaban denunciando que por favor hicieran algo, pues se pasaron 21 días en una cárcel. Y para que veáis cómo está el tema del activismo hoy en día, claro, estamos llegando a un momento un poco crítico, ¿no? Cada vez quedan menos recursos, cada vez la gente que controla estos recursos están creciendo, creciendo, creciendo y la riqueza se está acaparando en cada vez menos gente. Ahora mismo están las grandes corporaciones dominando la economía del mundo. Cuando Rusia anunció que iba a empezar a hacer, a sacar petróleo del Ártico, el Ártico sabéis que se está deshaciendo el hielo, con lo cual un lugar como la Antártida que había sido hasta ahora pristino, pues está bajo la amenaza de la extracción de petróleo con el riesgo que supone que haya un derrame de petróleo en un ecosistema súper sensible. Están también que quieren abrir vías de navegación, las grandes compañías de pesca, todas estas compañías que están arrasando todos los océanos ahora están mirando al Ártico porque se ha convertido como una gran reserva marina, protegida por el hielo, pero ahora el hielo está desapareciendo, ¿no? Pues el caso es que cuando Rusia anunció que iba a hacer las primeras prospecciones petrolíferas, pues Greenpeace mandó para allá el Ártico Sunrise, iban a hacer una acción contra esta plataforma y la respuesta y la respuesta del gobierno ruso pues mandó al ejército pararon a los activistas a base de tiros, que no hubo heridos de milagro y arrastraron a toda la tripulación del Rainbow Warrior, perdón, del Ártic Sunrise que estuvieron dos meses detenidos en una cárcel en el Ártico. Lo peor no es que estuvieran dos meses, lo peor es que no se sabía si iban a ser dos meses o dos años o veinte años porque la justicia rusa no es precisamente uno de los sistemas de justicia más justos del planeta. Así que este es el caso de los 30 del Ártico o los Ártic 30 como se conoció a nivel mundial y esta fue una campaña que fue después del hundimiento del Rainbow Warrior la cosa histórica más gorda que le ha sucedido a la organización. El no saber qué va a pasar con nuestros activistas y toda la organización a nivel mundial paralizó su trabajo y se dedicó a trabajar para soltar a los Árticos 30. Y bueno, lo mismo que el segundo Rainbow Warrior empezó su singladura marinera